Música El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que veníamos trabajando desde hace varios meses con concejales de distintas bancadas y como administración para reglamentar la operación de los fondos de desarrollo local en Bogotá. Música Tenemos ahora nuevamente en la vida jurídica los fondos de desarrollo local como una institución muy importante para la inversión de los recursos en las localidades. El Consejo ha definido además las competencias específicas de estos fondos de desarrollo local, es decir, en qué temas deben concentrar las inversiones estos fondos y ha brindado una serie de herramientas a la administración para fortalecer la operación de los fondos de desarrollo local y que sigamos garantizando estas inversiones que como administración venimos haciendo en las localidades. Música Música Música